Este es un tráfico, este es un tráfico de mi música que te droga Este es un tráfico, este es un tráfico de mi música que te droga Este es un tráfico, este es un tráfico de mi música que te droga Hay muchas veces que no duermo en la noche, yo me la paso manejando en la noche Yo despelado, medio tomado, distribuyendo en cada estado, yo soy pesado En esta sociedad y tengo muchos clientes y muchos socios Con muchos negocios, muchos enemigos y traicioneros que te pueden robar Si se te duerme el cerebro, yo te hablo con sinceridad Y tengo un primo en Tijuana con puras conexiones de hierba mala También de cocaína, de heroína Quieres probarla yo te saco mercancía de la mera fina Y si eres camarada, 20 por una llave y mil por una libra Yo tengo un camarada que le apodan el chilicheo De tantas libras que movemos, te guisan el dinero De donde crees que salen estos carros Con el sonido, televisiones y los rines bien cromados Distribuyendo, distribuyendo Mi cochi, mi música distribuyendo Este es un tráfico, este es un tráfico De mi música que te droga Este es un tráfico, este es un tráfico De mi música que te droga Ahora voy a Canquiquí a visitar a mi familia por dos semanas Pero yo como chiquito cargo en la cajuela Cien libras de marihuana Tú los puses por los cerros Yo los puso por Tijuana Con mi hermana Arriesgando nuestra libertad Con papeles chuecos cada semana Mi primo se encarga de empaquetarlos Y engrasarlos Para eliminar ese olor Y cruzar la frontera y llegar a mi destino Yo con mis corridos en mi sonido De los cadetes Ramón Ayala Con mi tejana Para despistar en estas carreteras peligrosas Como la rumorosa Hay unos cuantos federales que andan en mi busca Y todo lo que hace Nico G no les gusta Por eso cargo mi santa en mi cuello Pidiéndole que todo salga bien Me he acostumbrado a vivir esta vida De puro riesgo Si siempre ha salido adelante Porque soy un traficante Este es un tráfico, este es un tráfico De mi música que te droga Este es un tráfico, este es un tráfico Este es un tráfico, este es un tráfico De mi música que te droga Este es un tráfico, este es un tráfico De mi música que te droga Coca City Nico G Casaco, what's up, man? K3, what's up? V-Town De mi música que te droga Nico G Niggas Ah Fully dance The Beethoven D-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O